Hoy vamos a hablar de los productos que amé en el mes de noviembre que entraron en mi vida y me han hecho muy feliz y vamos a empezar por accesorios. Vamos a hablar de los accesorios en concreto que tengo puestos ahora mismo. Son dos regalos de cumpleaños. El primero es este que fue un auto regalo de cumpleaños y es el anillo Faye de esta marca que se llama Aurium. Es una marca que conocí recientemente y cuando entré a la página vi que había varias cosas que me gustaban. Entró todo en descuento con Black Friday con un 25% y este anillo fue de esos flechazos, amores a primera vista que pues lo tienes ahí y se te mete entre ceja y ceja. Eso me pasó con este anillo. Lo quería y estoy felicísima de tenerlo. Es un anillo de plata con un baño de oro de 24 kilates. Es bellísimo. El tono de dorado es perfecto. Y yo lo compré en la talla número 5. Esta talla a mí me sirve para usar en todos los dedos porque yo tengo todos los dedos del mismo grosor. Por lo menos estos tres de aquí y entonces puedo usarlo en todas partes, pero en este dedo de aquí me ha gustado más y me parece un anillo muy bonito, de muy buena calidad, que tiene un tono de dorado perfecto y puede vestir cualquier look minimalista. Y esos son mis looks más tirándolo minimalista, pero con los accesorios perfectos lo puedes elevar. Lo segundo es otro accesorio bellísimo y se trata de esto de aquí, que son unos pendientes de Swarovski que estos me los regaló Esteban y son muy, muy bonitos. Tienen una combinación de dorado y luego esta pieza de aquí con las piedras y el lado contrario tiene la combinación contraria. Me parecen cómodos, bonitos y de esos también que visten cualquier look. El cierre es muy fácil porque es de estos cierres que se abren y se cierran y es muy fácil de ponértelos, la verdad. No pesan demasiado, pero tampoco son súper, súper ligeros que se sienten de mala calidad. Yo la verdad es que tengo muchos accesorios de Swarovski y todos me han salido muy bien, no tengo ninguna queja. Estos también tienen un tono de dorado perfecto y también van a elevar cualquiera de mis looks minimalistas. Y hablando del cumpleaños, le quiero mostrar la falda que me puse el día de mi cumpleaños que me tiene absolutamente enamorada y esta parte del video está patrocinada por Lily Silk. Se trata de esta belleza que está aquí. Miren qué color más bonito. Miren qué bonita se ve esta tela. Y esta es la primera pieza de Lily Silk que uso. Tengo otra cosa más que también me enamoró, pero esta es la primera pieza que uso de ellos y la verdad es que la calidad me ha sorprendido. Me parece súper bonita. Es una falda de 100% seda que se nota al tacto, se nota en el cuerpo, se ve muy bonita. La caída es espectacular. Y estas faldas de seda han sido un objeto de deseo y súper tendencia desde la primavera pasada. Yo creo que están ahí, pasaron al verano y ahora pasaron al invierno. Y yo estoy enamorada de esta falda y de este color. La tela es súper buena y no deja que se transparente porque hay veces que las prendas que son de este estilo pueden marcar mucho. Lo que no quiere es que se marque. Esta no lo hace porque la tela es excelente. La fabricación de la falda es bellísima y yo estoy enamorada, enamorada del color. Cuando vi los colores que había, había una negra que también le tengo el ojo puesto y estoy todavía considerándola. Pero yo dije, esta es perfecta para mi tono de piel, para cualquier tono de piel, para combinar con otros neutros, con blanco, como lo hice en mi cumpleaños. Y esta falda yo sé que le voy a dar muchísimo uso porque la puedes poner con una camiseta y puedes llevarlo a una situación casual. Pero también puedes ponerla con una bonita blusa y la puedes llevar a una ocasión más formal. Y yo había visto piezas de Lily Silk en otros canales de YouTube, en el de mi querida Marca Allardo. Ella siempre habla de esta marca y siempre ha admirado en la distancia las piezas porque se ven de una calidad superior. Y yo estoy en esa búsqueda ahora de cosas seleccionadas que me den esa calidad. Y la verdad es que empecé a leer cuando me contactó la marca sobre la filosofía de la marca y todo esto porque ellos realmente están haciendo esfuerzos por ser más sostenibles, haciendo las piezas justas y necesarias y reutilizando los tejidos que sobran para hacer otras piezas como máscaras para dormir. Las fundas de almohada de ellos son espectaculares. También tengo una funda de almohada en este mismo tono porque dije, tengo que probar eso. Y es la primera funda de almohada de seda que uso. Estoy enamorada, estoy encantada con esa funda de almohada. Muchos de ustedes me habían dicho, cámbiate una funda de almohada de seda. Lo hice y estoy enamorada. Y les voy a mostrar la otra pieza que tengo. Y se trata de esta belleza de aquí que es de Baby Cashmere. Es la cosa más suave. Yo quiero dormir abrazada de esta pieza. Se siente lujosa, se siente suave y de una calidad excepcional. La construcción es fantástica. Esto yo se lo vi a Andrea Lee y ella lo puso cuando era otoño en París. Aquí todavía hacía mucho calor y yo decía, no sé cuándo yo me pondré eso, pero quiero tenerlo y estoy feliz de tenerlo porque me parece una pieza súper, súper bonita. Es espectacular. Combina muy bien con la falda. Hace un conjunto perfecto. Viene en dos tonos, un tono más crudo y este tono blanco. Yo opté por el tono más claro y es bello. Es 100% Cashmere y es bastante transpirable. Se siente riquísimo en la piel. Y cuando Andrea lo mostró esto, que ella lo mostró en sus historias, ella los tocaba porque decía que era la cosa más suave. Y ahora la entiendo porque yo quiero pasarme el día así tocando esto porque es fantástico. Y de Lili Silk nos han dado para la comunidad de la fashionista realista descuentos que están disponibles dependiendo de la cantidad que consumas en la tienda. Vas a tener más descuento. Les voy a poner todos los descuentos por aquí y también se los voy a dejar en la caja de descripción. Y si están interesados en piezas que van a ser una inversión duradera de alta calidad, pues no dejen de chequear el link y aprovechen los códigos de descuento. Muchas gracias a Lili Silk por patrocinar esta parte del video. Vamos a seguir con otro favorito que es algo que yo lo he mostrado varias veces ya en Instagram. Y es este bolso de aquí de la marca Charles & Keith. Esta es una marca que es una vieja conocida para mí. Yo soy una obsesa con los bolsos y los zapatos también de esta marca de Singapur que hace productos que no son de piel. Las we just utilizan vegan leather o piel sintética o como quieran llamarle, pero de una altísima calidad. Y este bolso es mi nuevo amor porque complementa muy bien, como habrán visto mis looks con las piezas de Lili Silk, complementa muy bien absolutamente todo. Y este color es una absoluta belleza. Este tono burgundy a mí me encanta para los labios, me encanta para los zapatos, me encanta para los bolsos. Incluso podría ser un total look de pieza de arriba, pieza de abajo, zapatos y cartera con este tono porque es uno de mis tonos, de los que me favorecen y a mí me encantan. Esta marca es buenísima. Los bolsos los recomiendo con los ojos cerrados, aunque no son de piel, duran más que muchos bolsos de piel que yo he tenido, duran más. Y luego los zapatos también los recomiendo. Si van a comprar zapatos, ellos no tienen medios números. Entonces, yo que soy regularmente siete y medio, compro el treinta y ocho, que sería el ocho. Porque si compro el siete o el treinta y siete, me queda demasiado justo. Entonces, yo me voy a medio número más, pero los bolsos ciegamente recomendados. Y les voy a mostrar rápidamente otro que compré junto con ese, y es este bolsito de aquí, que miren qué belleza. Este no lo metí directo en mis favoritos. Este es como una mención especial porque este estaba en el sale de ya como últimas piezas. Y si lo encuentro todavía disponible, lo pongo en la caja de descripción. Si no, es porque ya voló para siempre. Pero este bolso a mí me encanta para, lo que les dije antes, los looks minimalistas, elevarlos. Y esto puede elevar un look negro completamente, o un look de una camisa blanca y un pantalón negro con este statement de color, y quizá un labio con este color. Ya no necesito más. Y estos accesorios, ya tengo ahí un look que se va a ver muy bonito. Y esto se puede utilizar tanto así, como largo también a través del cuerpo, porque las, digamos que las cadenas se pueden ajustar. Me encanta, me parece un bolso súper bonito. Mi teléfono, como es de estos que se pliegan, no tengo ningún problema en ponerlo aquí. Y me cabe eso. El teléfono, un monedero de estos pequeños y un labial. Y ya no necesito más. Pero este bolsito también, enamorada, totalmente enamorada. Y para tener en el bolso, les hice un reel con este producto de aquí, de una marca que se llama Mali Beauty. Y este es el Face Defender Universal. Y el producto en sí es esto. Esto es como un bálsamo cremoso, que no tiene ningún tipo de color, y sirve para quitar los brillos de la cara. Se puede utilizar con maquillaje, sin maquillaje, debajo del maquillaje, como un primer y también encima. Yo lo que lo estoy usando es como mi arma de control de brillos en la cartera, porque esto yo no lo necesito. Recién me maquillé. Yo uso mi capita de polvo que me matifica, pero sí es verdad que cuando salgo, sobre todo yo que me gusta usar mis bases luminosas, pues tengo que controlar el brillo. Y con esto es que lo estoy haciendo. Y como se usa esto es, tocando la esponjita, no se puede arrastrar, porque entonces tomas demasiado producto. Simplemente es tocando la esponjita, tomas de esto, y luego esto lo tocas en la cara, y esto va a eliminar cualquier brillo que puedas tener. No se siente. Si tocas la piel, no sientes que te estás poniendo absolutamente nada. Pero espero que se haya visto en cámara cómo esto matifica la piel. Yo estoy ahí ya completamente mate. Y es súper rápido, súper sencillo. Y lo bueno de esto es que no se siente para nada. No va a dar ningún tipo de flashback, que algunos polvos sí pueden hacerlo. Y lo ideal es, si tienen mucha grasa, pasar con quizá un papelito matificante antes y retirar ese exceso de grasa, y luego pasar con esto para no acumular esa grasa aquí, a menos que lo laven esto a menudo. Yo sí lo estoy lavando a menudo, porque las últimas veces que lo he usado, lo he usado directamente. No he podido quitar, digamos, la grasa antes. Y esto se lava muy fácilmente con jabón de este para las manos. Lo lavas ahí y lo dejas secar por la noche. Y al día siguiente vuelves y lo pones en la cartera. Pero esto me ha parecido un arma fabulosísima para quitar los brillos on the go, porque además no tienes ni que mirarte, porque sabes que no te está dejando polvo en exceso, no te está dejando residuo de nada. Es 100% transparente. Este producto me parece un hit. Me ha encantado. Y tengo que hablarles de lo que tengo hoy en los ojos de sombra. Y se trata de esta paletita de MAC, que esta es de las nuevas Connecting Color y esta es la que se llama Bronze Influence. Esta paleta yo la recibí de parte de la marca y cuando la vi, si les soy 100% sincera, les voy a mostrar la paleta, yo dije, esto no me dice absolutamente nada. Me dejó bastante indiferente. La vi y dije, sí, esta es una buena paleta de neutros para tenerla ahí, no sé, si no tienes muchas sombras, te viene bien. Pero luego, desde que las recibí, me veo a mí misma todos los días usando esta paleta. Las sombras las estoy utilizando para hacer looks de una sola sombra y me están encantando. Y cuando ves la aplicación, voy a aplicarlas por aquí para que lo vean, te dan más en cuanto, digamos, a lo interesante que se vuelve el color en los párpados. Este tono de aquí el otro día les mostré en Instagram y les encantó. Es súper bonito. Y les voy a hacer swatches de los otros tonos. Y aquí están los otros tres tonos. Estos son los de abajo y los que están delante son los tres de arriba. Y este negro es bastante interesante porque tiene como un, no es negro 100%, es como, tiene un fondo verde. Y es un negro muy, muy bonito que se puede utilizar para delinear o para hacer un smokey eye o lo que sea. Este tono me parece bellísimo. Este también, este también, este también. Y este, que no se ve mucho en mi tono de piel, a mí me gusta para usarlo en la esquinita y hacer mi highlight del lagrimal con este tono porque tiene un ligero brillo. No es muy brilloso, pero sí pueden ver que tiene un ligero brillo. Y este es de las paletas que hasta que no la ves aplicada, que no haces los swatches, no te llama la atención porque puede pasar por una paletita muy básica, pero si te gustan estos tonos neutros, te puede dar looks muy variados y muy bonitos. A mí me ha encantado. La estoy usando día sí, día no. La he usado como delineador solo con el tono este negro verde que me encanta. La he usado sola una sombra mezclada a dos sombras. Hoy yo tengo casi todas las sombras. El negro lo usé pegadito de las pestañas. Luego utilicé este en todo el párpado como mi primera sombra. Encima puse este tono de aquí y luego en las esquinitas interiores puse el tono cobre. Luego tengo este en la parte del lagrimal debajo. Estoy encantada. Me encanta también el tamaño de estas paletitas y me encanta el diseño con esta imagen que tienen fuera. Me parece muy bonita la paleta, pero siendo 100% sincera, cuando la vi la primera vez, pues no tiré cohetes. Pero con el uso me he enamorado. Y me gustaría saber cuál de los productos que les mostré hoy ha sido su favorito. La cartera, la paletita, los accesorios, la falda quizá o el top o quizá este producto fabuloso para tener en la cartera. Déjenmelo en un comentario. Nos vamos a ver en el próximo video. Les quiero un montón. Un super beso. Chao.